¡Está cortito que es poco tiempo! ¡Dale, dale, dale! Adelante, bienvenida. Bueno. Veníte, veníte. Ay, no, pará, lo tengo que seguir. Bueno, está bien, dicen que hay que recorrer todo. Recorre, claro. Porque recorramos todo. Claro. Lo estás marcando. Pará. Así la vemos bien, claro. ¿Te dicen que te pareces? Sí, todo el tiempo. ¿Y te anotaste este anotero? Te anoté. ¿Te anotaste vos? Sí. Ah, muy genio, porque ya anotarse una porque se ve muy parecida. Claro. A ver. No lo digas, no lo digas... Agustina Cherry. Sí, sí. ¿Sí? ¿La va a descartar? Siempre. Ay, yo siempre la tengo. Algún día va a venir. Primero, claro. Si hay en casa alguna parecida, que venga, por favor. Tiene algo de la señorita Lali Espósito. Ah, es verdad. A ver. Ay, pará. Sí, ¿no? ¿Verdad, Lali? Sí. Sí. Es Lali. Pará, pará, poné, no me digas, pero poné un tema de Lali. A ver. Sí. Ay, sí, bajó un poco la luz. Bajó un poco la luz, como algo como si estuviese en un show. Ahí está, es Lali, mirá. Ahí está. Mucha actitud, ¿no? Claro. ¿Sos Lali? Sí. ¡Lali! ¡Ah, sí! ¡Lali, Lali, Lali! Sí. No, está fino hoy, eh. Pará, no, sí, subí la luz, vamos a hacerlo como... Ahí está, mirá. No, mirá. Mirá la cara que haces, igual. Eso, eso. Pará, y si te pones bien de frente, así como está la foto, ahí. Ahí está, con actitud eso. Ay, sí, para ti, una cosa, en las cejas, en los ojos. Sí, también. En la nariz. Sí. Y los labios. Sí, sí. Sí. Son re Lali. Uy, Lali. Yo creo que es la más parecida a Lali y todas las parecidas a Lali. Cuando entró, dije, vino Lali. ¡Lali, expósito! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali!